Diego tiene ocho años. Desde muy pequeño tenía claro qué quería, aunque esto implicara ser el único niño en una clase llena de niñas. ¿Cómo fue el primer día de clase de Diego? Raro. ¿Raro fue? Raro. ¿Era raro que estuviera un chico en la clase? Sí. Sí, también. Eso lo tengo que decir. A ver, ¿cómo fue el primer día para ti? Pues espectacular. ¿Espectacular? ¿Por qué? ¿Por qué fue espectacular? Porque siempre he querido hacer ballet. ¿Y cómo llegó él? A ver, ¿cómo te acuerdas? Revoltoso. ¿Era revoltoso? ¿Y a ti qué te pareció cuando viste a Diego el primer día? Normal, porque así podemos bailar juntos. O sea, que mejor, ¿no? Tener un niño y poder hacerlo también con el niño, ¿no? Sí. Oye, ¿y vosotras creéis que el ballet es una cosa de niños también? Sí. Sí. ¿Y por qué hay tan pocos niños en ballet? Piensan que son de chicas. Ah, ¿los niños piensan que el ballet es cosa de niños? Sí, piensan que el ballet es todo rosa. Ah, perfecto. ¿Tú crees que a los niños les da vergüenza bailar ballets? Animaré a todos los niños del mundo que juegan al fútbol a que se animen a practicar ballet. Muy bien. Si pudieras pedir un deseo, ¿qué deseo pedirías? Yo quiero ser actriz. Actriz, muy bien. Hola. Yo quiero ser pianista. Tener unos patines nuevos de rueda. Pues, pediría que haya más niños en el mundo que hagan ballet. Tener más deseos. Diego tiene tres hermanos y su deseo de ser bailarín fue el que marcó la diferencia en casa. No sabe que hoy lo voy a llevar al paraíso de los niños bailarines. ¿Todo el mundo entendió que Diego quería hacer ballet? Como padre siempre tienes ese miedo. No era el típico niño que juega al fútbol, hacía mucha traición de balón mano. No era lo típico. Se salía del contexto básico de un niño. Quería hacer ballet. Y sabíamos que eso, que íbamos a tener igual algún problema. De manera, de primeras cuando echamos la matrícula ya nos dijeron, uy, un niño. ¿Y qué comentarios has oído tú a raíz de que él empezase a bailar? De Diego, pues que él se me va a volver mariquita. No me diga. ¿Quién dice estas cosas? Gente del pueblo. Porque imagino esto es un pueblo. Todos nos conocemos, todos lo sabemos y siempre hay alguien que tiene ese comentario jocoso de, ay, mira a Diego. No, y si al final es mariquita, será lo que él quiera ser. De momento quiere ser bailarín, luego que sea lo que él quiera. Claro. Que él esté con las niñas y no esté con los niños jugando al fútbol en el patio del cole, es un poco de, uy, ¿a Diego qué le pasa? Nada. No es el fútbol. Todavía estamos así. Me parece lo simple. Y es que no les gusta el fútbol. ¿Sabes por qué le tiene que gustar? Pues exacto. No me preocupa, me preocupa más que él. No lo que diga la gente. Me preocupa a él y cómo le puedan afectar las cosas. Pues muy bien, claro que sí. ¿Tú me has dicho que de mayor quieres ser? Bailarín. Bailarín. Hay una película que te gusta mucho. Sí. ¿Cuál es? ¿Es tu película favorita? Sí. Oye, ¿te gustaría bailar como Billy Elliot? Sí. ¿Y te gustaría llegar a pisar el escenario de Billy Elliot y bailar en Billy Elliot? Y si te digo que nos vamos y cumplimos tu deseo, te vienes con nosotros. ¡Bailarín. ¡Bailarín! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Samantha? Hola. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Te gusta venir a Villelio? ¿Quieres pasar el día con nosotros? Tenemos un montón de cosas preparadas para ti. Vete. Ven, vení por ahí. Diego, mira lo que te voy a enseñar. ¡Hola! Si ser bailarín era el sueño de Diego, ahora mismo debe estar soñando. Pero estos solo acaban de empezar. En el teatro lo tienen todo preparado para que esté más cerca de cumplir su deseo y pueda ser Gilly Elliot por un día. ¿Alguna vez en un teatro como este? No. ¿No? Ni en algún teatro. ¿Y en algún teatro habías estado? ¿Estás la primera vez? Sí. ¿Habías luego pisado en el escenario? Sí. Hay pocas cosas tan gratificantes en la vida como ayudar a que se cumpla el deseo de otro. Y veo tanta ilusión en Diego que no entiendo cómo todavía hay gente que piensa que bailar es cosa de niñas. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego. ¿Quieres que Toni te dé una clase? Sí. Venga, pues vamos a quitarte esta cosa que tienes encima. Vamos a probarte unos zapatitos, ¿vale? De claqué. ¡Ay, qué emoción, por Dios! Primer zapato de claqué. ¿Podemos empezar a bailar claqué? Sí. ¿Y qué sientes cuando bailas? Mucha alegría. Mucha alegría. Sí, te sientes como libre, ¿no? Cuando bailas. Subimos un poquito lo que sería parecido a un releve, ¿vale? Y hacemos step, 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 step. Simplemente estoy sonando aquí. ¿Vale? Step, step, step. Muy bien. Step, 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 step. ¡Estrato! ¡Estrato! ¡Ah, mejor, ¿no? ¿Qué te parece el claqué? ¿Te gusta? ¡Estrato! 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 Los deseos. En el teatro, Diego sigue disfrutando. Está en su salsa y se siente bailarín por un día. Y en este aula, él no es el único que desea por encima de todo bailar. Chicos, ¿y alguna vez se han insultado por hacer danza? Sí. Sí. A lo mejor sin comentarios, pero miradas o gestos. Claro, o sea, para él lo normal es un chico fútbol y la chica que le gusta, ¿sabes? Eso no es el chico. Hay una escena con Billy Michael, que Michael se viste de mujer, y ahí hacemos una canción que es muy bonita porque habla de que te tiene que dar igual a lo que la gente piense, tú sé lo que quieras ser, porque así serás feliz, ¿no? Si no, no vas a ser feliz. Pero bueno, al final, yo creo que son gente con la mente muy cerrada y que cada vez estamos evolucionando más. Que vean que hay otras cosas, aparte de lo estipulado. Si pudieras pedir un deseo, ¿qué deseo pedirías? Seguir haciendo lo que de verdad me gusta y lo que más de feliz. Me gustaría seguir bailando y actuando. Los musicales como que mezclan bailar y actuar, entonces creo que es lo más completo y lo que más me gustaría hacer. Después de sentirse Billy Elliot entre bambalinas, ha llevado el momento de pisar el escenario. Ser un profesional de la danza no es nada fácil. ¿Ves quién viene por allí? Es una de las actrices del musical. Se llama Pepa. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pepa? ¿Tú siempre soñaste con ser bailarina o con participar en el musical? Fíjate, cuando era chica, musicales no, pero sí que me encantaba bailar. ¿De pequeña cuál era tu sueño? ¡Buf! ¡Madre mía! ¿Te acuerdas? Tengo varios sueños porque también quería ser ilustradora, me encantaba dibujar. Sí, aquello un deseo, que era así, ¿no? Pues deseo, deseo. Teníamos todos cuando éramos niños. Sí, a mí me encantaba bailar. ¿Quieres que subamos al escenario? Sí. ¿Se puede? Claro. Vamos. Estás pisando el escenario del musical Billy Elliot. ¿Qué sientes? Pues mucho. ¿Qué sientes? Mucho. Pues detrás de todo esto está, bueno, está realmente donde, bueno, toda la maquinaria, el vestuario, donde nos cambiamos los actores, está toda la tramoya. ¿Quieres pasar? ¿Lo quieres descubrir? Sí. Lo voy a descubrir. Por aquí, sale todos los días Billy Elliot cuando tiene que salir a escena, entra por esta puerta. Y ahora, la puerta grande. Y así sale Billy todos los días. Ahí. 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 Diego ya ha cumplido el deseo de sentirse como Billy Elliot en el escenario. Y ahora llega el momento de disfrutar del espectáculo, pero todavía queda una última sorpresa. ¿Te aplauden a ti? Sí. Sí. ¿Qué es lo que me has tan gustado? Lo que más te ha gustado, ¿qué es? Sí, lo de la abuela. La abuela le ha hecho un montón de gracia. Mira. Mira. Algún día seré tu abuela en Billy. ¿Aspires a eso? Bueno, se le da. ¿Te gustaría que ser Billy? Sí. La abuela. ¡Gracias!